El día de hoy, un sujeto identificado como el Javi, o el 23, presunto integrante del grupo delictivo Los Antrax, brazo armado del cártel de Sinaloa, decidió quitarse la vida, en Culiacán, Sinaloa. Según autoridades municipales, los hechos sucedieron poco antes del mediodía, cuando se recibió un reporte sobre una persona lesionada por disparos de arma de fuego, en la avenida Gardenia, en la colonia Las Huertas. El cuerpo del Javi, fue localizado en una recámara de su propia vivienda, por sus familiares, quienes escucharon un disparo de arma de fuego, y al ingresar a la habitación, encontraron el cuerpo tendido. El sujeto, es conocido por un narco corrido, titulado el Javi 23, interpretado por Jorge Santa Cruz, y su grupo Quinto Elemento, en donde se hace mención de personajes como el chino Antrax, el mallito gordo y el chello Antrax. Según la letra de dicho corrido, el Javi, tenía funciones de halcón, dentro de la célula delictiva de los Antrax.